Hola mis amigos suscriptores, la doctora Susana Correa nos ha dado un dato muy importante para todos aquellos hogares que tienen giros pendientes ha dicho algo que nos ha despejado la duda para aquellos hogares que me han preguntado Wintor, no aparezco en la fase 1 para cobrar los giros pendientes van a haber varias fases la doctora Susana Correa ya no los ha confirmado en su Twitter oficial y si ella que es la directora lo anuncia pues o lo comenta eso quiere decir que se van a dar por favor compartamos la información porque es muy importante ya que hay hogares que están esperanzados en estos giros del 2, el 3, el 11, el 10, el 9 bueno, muchísimos giros que tienen pendientes ahí yo sé que ustedes la platica la necesitan ella ha publicado lo siguiente el día de hoy 15 de agosto a las 12 y 17 pm dice atención beneficiarios de ingreso solidario iniciamos pagos pendientes por cobrar del año 2020 la primera fase de retiro será del 17 al 30 de agosto para 28,996 hogares habilitados antes de asistir revise primero el listado este listado de pagos pendientes fase 1 ustedes ya lo han visto publicado en el canal lo han compartido pero me decían Wintor yo tengo giro pendiente y no aparezco aquí ¿cuándo irá a cobrar? ¿será que no me lo van a pagar? ella ha dado esta esta es la fase 1 lo que está en este listado es fase 1 pero ella aquí le ha respondido pues yo le escribí aquí a la doctora que por super giros a partir del 17 o sea el martes le escribe Lucía Grajales a ella eso quiere decir que habrá una nueva fase para los que no salimos en esta porque a mí me deben y en el listado de ahora no salí y es la pregunta que ustedes me hacen la doctora Susana Correa le ha dicho lo siguiente vamos a ampliarlo dice buen día Lucía así es tenemos proyectadas alrededor de cuatro fases cuatro para pagos hasta noviembre eso quiere decir en septiembre fase 2 en octubre fase 3 y la cuarta fase sería en noviembre es un alivio pues al dar estas fases quiere decir que van a haber cuatro listados más donde van a aparecer hogares con giros pendientes o sea hay hogares que tienen hasta 6 otros 8 otros me han dicho que tienen hasta 12 giros pendientes podrán aparecer en esta fase eso lo tienen ya proyectado o sea quiere decir que ya lo están haciendo ya lo están gestionando solo que yo les venía diciendo debemos esperar a que la doctora Susana Correa o prosperidad social comunique como van a ser estos pagos porque solamente 29 mil en este listado inicial o sea que en el segundo listado pueden aparecer 30, 50 mil no sabemos ellos mensualmente como lo ha dicho la doctora Susana Correa proyectado hasta noviembre pues irán publicando esta información recordándoles siempre que estoy para hacer viles el giro 17 yo creo que ya esta semana lo sabremos cuando inician junto con los que activaron la suspensión cuídense mucho que Dios los bendiga gracias de verdad muchas gracias por todos esos mensajes que ustedes me dejan y también por la confianza que me han dado en el canal Wintour ABC que Dios los bendiga ver treasure que Dios los bendiga Gracias por ver el video.